¿Dónde está mi pollitito? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Hola? Pollitito. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Te gusta la manzana que te ha puesto mamá, eh? ¿Cómo la has comido, eh? ¡Qué rica! ¿Pollitito? ¿Hola? ¿Hola? ¡Uy! ¿Se oye un perrito? Mira, tenemos también aquí a Oliver ya. Y si te abro la ventana un poquito más, te asustas. Vale.